¿Qué es lo que se ha hecho en la legislatura? La sociedad civil que se moviliza, que reclama sus derechos, que exige estar a la vanguardia de políticas que tal vez a nivel nacional están empezando a desplegarse. La ciudad de Buenos Aires tiene que ser la gran punta de lanza de una Argentina más solidaria, más justa, más inclusiva. Empezamos a trabajar sobre la cuestión del transporte público. Consideramos que hay una gran deuda en cuanto al transporte público en la ciudad de Buenos Aires. de cara también a las metas del ambiente, donde no podemos seguir en una ciudad que la única manera de llegar de un punto al otro es a través del transporte de superficie, del transporte contaminante. Tanto los autos, las motos, los colectivos son medios de transporte que contaminan y que son poco eficientes a la hora de transportar grandes cantidades de pasajeros en poco tiempo. En ese sentido, empezamos trabajando junto a asociaciones de ciclistas, porque consideramos que la bicicleta es un transporte sustentable en términos ecológicos y también en términos de salud pública. Trabajamos junto a asociaciones de ciclistas para hacer un pedido de acceso a la información pública para entender por qué el gobierno de la ciudad llegó a la decisión de retirar 20 estaciones del sistema de ecobici del sur de la ciudad. Situación por la cual, junto a la legisladora Lucía Campo, era compañera de mi bloque, y a las asociaciones de ciclistas, nos presentamos, como no estamos ahora en el periodo legislativo, como un pedido de acceso a la información pública para que rápidamente la ciudad nos conteste cuántas bicicletas hay hoy en servicio. Realmente las estaciones que hoy están en actividad no tienen bicicletas. El reclamo que recibimos de todos los ciclistas es que no se pueden encontrar estas ecobicis. También cuánto se pretende invertir para ampliar las redes de estaciones, qué se está haciendo para cuidar estas bicicletas y mantenerlas, reponerlas cuando se rompen, etc. Es un sistema que requiere una inversión del Estado y que consideramos que es importante que la ciudad nos dé precisiones sobre qué empieza a hacer al respecto. Y en segundo lugar, creemos que ya en una política de Estado es necesario empezar a cumplir con la ley de subte que está vigente desde el año 2002, la ley 670, que plantea la construcción de por lo menos tres líneas de subte más respecto de las que hay. El subte es el principal medio de transporte en las ciudades importantes del mundo y sobre todo también de nuestra región. Santiago de Chile, San Pablo, Río de Janeiro, México de EFE, las grandes ciudades de nuestra región tienen una red de subte que triplica en su extensión, el subte que tenemos nosotros, siendo que fuimos los primeros. Por eso decía, la ciudad fue pionera en esta región. En 1913 tuvimos el primer subte, la primera línea con la línea A de todo el hemisferio sur. Sin embargo hoy, ciudades que empezaron en 1970, como Santiago de Chile, como México, tienen tres veces la extensión de la red que tenemos nosotros. Entonces queremos crear un fideicomiso, un órgano fiduciario autónomo, un gran fondo del subte que renueve la flota, porque actualmente está muy envejecida la flota de la Ciudad de Buenos Aires, y también que extienda, que crea la línea A EFE, que es la línea más urgente que tenemos que construir hoy, que va desde la zona de Montes de Oca, en Barracas, hasta Plaza Italia. Creemos también que tiene que haber, empezar a construir la línea G, que es la línea que iría desde Retiro hasta el Cid Campeador, hasta la área por el eje de Córdoba. Bueno, consideramos importante que la ciudad empiece a definir como prioridad la construcción de un transporte público sustentable y que genere, aparte, que reduzca la cantidad de automóviles que hay en la Ciudad de Buenos Aires.